hola 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 vamos a esperar a nuestro invitado del día de hoy al buen armando vamos a esperar que se conecte y ahorita empezamos en unos minutos estimado Rolando ¿cómo estás? ¿cómo están chicos? vamos a esperar ahorita al invitado y ahorita empezamos Rolando saludos y tenemos ahí pendiente para el en vivo que vamos a tener hola Amin ¿cómo estás? vamos a esperar ahorita que llegue el invitado y ahorita vamos a platicar y entrar en materia hoy vamos a hablar de todo el tema de lo que viene siendo anuncios para e-commerce con un experto que se llama Armando que es buenísimo y creo que hoy en los negocios es sumamente importante este tema listo te invito de una vez aquí está tremenda invitación no sé si ya me siga hola azul ¿cómo estás? hola José ¿cómo estás? entonces vamos saludando aquí a toda la gente que se va uniendo mi estimado Armando mi estimado Armando hola ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿todo bien por acá? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿hace frío? ¿calor? ¿dónde estás? yo me estoy muriendo de calor en Puebla estamos en la oficina entre llueve y todo esto pero muchísimas gracias Armando ¿cómo estás? gracias por haber aceptado la invitación fíjate que estamos teniendo estos en vivos con mucha gente en diferentes temas ya que todo lo que vienen siendo las empresas es bien importante platicar con gente experta en este caso de cada área en tu caso me gustó mucho y te doy gracias por haber aceptado la invitación corrígeme si digo algún dato que estoy mal Armando es un estratega con experiencia en agencia de marketing político y todo lo que viene siendo branding ¿no? tienes 35.800 seguidores en TikTok tu misión es compartir experiencia ¿no? ayudas a negocios a conseguir clientes por medio de estrategias digitales anuncios sin gastar mucho dinero es correcto así tal cual es como hiciste bien tu tarea así tal cual acabo de hacer un video así es mi descripción y pues bueno es la manera con la que yo también me presento así tal cual lo hubiera dicho sí ah mira qué bueno ¿no? saludos también al mercadólogo oye Armando pues mira básicamente me gustaría que entráramos en materia y platicáramos un poquito yo como sabes me dedico a todo al tema de import and export pero yo no soy especialista en e-commerce la verdad yo soy como tres bambaninas y al final yo veo que tú das muy buenos tips en general para diferentes situaciones y me gustaría hoy que empezáramos a entrar en materia porque hoy yo creo que lo que tú haces ¿no? gente como tú gente como el mercadólogo hay mucha gente que genera valor y si hoy no atacan todo lo que vienen diciendo ustedes el producto queda ahí y de alguna manera ya no sale y no se posiciona y yo creo que ahí es un momento importante entrar en materia con ustedes que son los expertos ¿no? claro que sí bueno el tema en el que yo me quiero buscar es de anuncios pero antes de anuncios yo quiero decir algo a tu audiencia que antes de comenzar a vender algo primero pienses en si se va a vender o no tengas alguna investigación entonces para que tú no inviertas en algo que la gente no está buscando ahorita es muy fácil saber o darte una idea al menos de cuáles son las tendencias qué es lo que la gente está buscando cómo lo está buscando y más datos que puedes obtener de grandes empresas como Amazon y Mercado Libre y así de alguna manera pues tú ya no vas a ciegas a ser un un e-commerce para un producto que que tú crees que se va a vender entonces la mejor ventaja de esto es que tú puedes vender sin tener el producto o sea no vengo a hablar de dropshipping sino simplemente el concepto de dropshipping para mí es poderoso porque pruebas los productos o pruebas los anuncios y eso antes de que tú inviertas entonces así ya ves si pega o no pega y luego ya haces la labor de importación ok ahora he estado últimamente clavado en 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 anuncios que qué es lo que se necesita para que los anuncios vendan para que te presten atención y para que cumplan su propósito iniciemos con que un anuncio no es no es vender así tal cual ese no es el propósito de un anuncio se necesita capturar la atención y emocionar y dejar una pequeña idea de qué es cuando son productos hay ciertos productos que son más fáciles de digamos elaborar un anuncio que otros productos hay productos que son productos wow que el mero uso del producto ya es un comercial una pistola de burbujas fácil y hay productos que necesitas educar a la gente para que lo conozca entonces ahí es cuando también les digo fíjense qué tipo de productos van a vender porque si desde el principio se complica en cómo van a comunicar cómo van a venderlo ahí ya ya hay fricción y lo que lo que quieres es quitar toda fricción posible para que al final sume un proceso de de que te conocen te descubren se emocionan y te compran suena fácil pero son muchos pequeños pasos fíjense fíjense que lo que dices es muy cierto yo digo es hay productos de one shop básicamente porque como bien dices que son por temporada y yo siempre aconsejo Armando que empiecen desde la cabeza para cuando hagan una compra y que tengan como un presupuesto claramente que lo arrastran en papel porque al final eso te va a dar las tablas para saber exactamente qué producto vas a tener y cuánto vas a ganar y consideres impuestos y todo ese tipo de cosas Sí, claro antes de hacer tienes que hacer muchas cosas y algo que que he visto en la mayoría de nichos de mercado o de de industrias es considerar un 20-30% para publicidad para marketing en general ¿no? entonces creo que muchos muchos emprendedores que hacen en el e-commerce piensan que es con menos o piensan que que va a ser más orgánico y eso pero la realidad es que no estamos ya bombardeados por una competencia masiva donde pues tienes que pagar para que te vean para que te conozcan y luego y luego ya dices pues bueno para que me consideren Ok, ok primero que te conozcan y de ahí ya una vez que te conozcan te consideren que es muy diferente ¿no? porque no el que te conozcan significa que vas a vender claro claro son muchos pasos se llama el viaje del cliente ¿no? de Customer Journey y ahí hay productos que de hecho hay un sonido en TikTok que es tátate con la tarjeta dámelo dámelo así que te emociona y lo quiero ya o sea es un producto wow ok y esos son los que te digo los que nada más mostrar el producto ya es este ya es un comercial entonces iniciemos en materia les voy a hablar de 10 tipos de anuncios que pueden hacer para todo tipo de productos ¿no? esto se adapta a casi todo algunos más fáciles que otros y también hay que tomar en cuenta tu marca que como la quieres mostrar ¿no? una marca seria fría en mi experiencia una marca con humor con diversión con casualidad o sea que es una marca casual que le habla a la gente que te habla de ti vende más porque es en redes sociales ¿no? y en redes sociales la gente entra a divertirse a entretenerse a pasar el rato no entra a a buscar cosas ahí ya son otro tipo de anuncios como anuncios por intención de búsqueda no vamos a hablar de anuncios de intención de búsqueda que eso es más contextos persuasivos donde tú ya en Google metes anuncios de búsqueda ¿no? este producto tal o cuáles son los mejores tal ahí ya es cuando ya realmente la gente está considerando comprar en e-commerce por lo general pues en Facebook en Instagram se necesitan otro tipo de anuncios el otro tipo de de proceso de embudo y para que te conozcan y te ubiquen rápido son son estos días principales los que voy a mencionar a continuación hasta aquí tienes alguna pregunta no te voy a decir algo me encanta porque estás compartiendo contenido de verdad de valor entonces invito a todos a que de verdad vean el video completo porque Armando es una de las personas que realmente comparte contenido que te va a ayudar que si estás empezando te va a enseñar ese cómo y eso no tiene precio entonces gracias Armando y venga vale el número uno es sorpresa humor tienes que armar un guión porque todo tiene que tener un guión aunque sean anuncios mudos pero tienes que decir primero pasa esto después pasa esto entonces como sorprendes a la gente imagínate que tengo por ahí ya un video donde toqué los cuatro puntos en mi contenido voy a explicar uno por cada uno porque son diez diez puntos muy importantes sorpresa humor quiere decir que algo casual está pasando y de repente algo extraordinario pasa y te hace reír y le metes humor un anuncio que la gente está dispuesta a compartir porque es gracioso y al mismo tiempo mostraste el producto se dice fácil pero es difícil y ahí es donde corre la magia de los anuncios exitosos si tu cliente o los usuarios de redes sociales están dispuestos a compartir un anuncio ya le pegaste al gordo porque es el boca en boca y te sale baratísimo anunciar este tipo de cosas que se comparten prácticamente solas porque es gracioso y porque toca el humor la sorpresa son recordables y son compartibles ese es el primer tipo de anuncio me gustaría ¿hay algún tiempo que digas debe de ser 30 segundos 40 segundos? esto aplica para todos los anuncios cortos en video venden más ¿por qué? porque estos días que voy a mencionar son para darte a conocer son cortos donde te das a conocer el producto o el servicio de una manera atractiva y eficiente raramente compras a la primera incluso lo guardas y dices ah estuvo padre pero no vas a comprar porque estás en redes sociales estás en otro rollo entonces se le tiene que dar un seguimiento a todos estos anuncios aquí estos anuncios son para capturar la atención y considerar y que te acuerdes entonces si tu anuncio es bueno se van a acordar de ti y vas a sobresalir dentro de los demás el peor error que cometen en el e-commerce es la foto del producto plana con un fondo de color y aunque el diseño esté muy bueno la verdad es que lo vas a ignorar entonces no nada más es invertir y que se mueva la foto del producto sino pensar en un buen anuncio que se vaya a compartir solo el dos acción impulsiva o sea es como mostrar una emoción que está pasando imágenes tienen que ser pequeñas piezas de cine prácticamente aunque son de 15 segundos tiene que pasar muchas cosas tienes que jugar con la cámara que está pasando tienes que hacer capturar la atención con una imagen así en movimiento o algo que haga que te presten la atención y que el usuario se pregunte ¿qué está pasando? ah es esto o sea es como ¿qué está pasando? y como como ya dije se dice fácil pero requiere su chiste para cada mucha creatividad también sí entonces hay agencias dedicadas 100% a la creación de anuncios y que pues bueno están los creativos los que escriben y están los creativos que graban actualmente tenemos que adaptarnos a saber un poquito de todo y sugerir y hacer lo ideal es que si tengas un equipo más grande pero para pequeños comerciantes pues lo mejor que pueden hacer es meterse a TikTok y decir ah ¿por qué este es viral? ¿no? y analizar ese tipo de cosas ¿por qué me hizo detenerlo? ¿por qué me hizo ver completo? TikTok llegó a decir miren así hacen las cosas videos rápidos cortos que quieras volver a ver y compartir y en TikTok van a encontrar todos estos que les voy a mencionar acción acción impulso es este música épica sonidos en TikTok es poderosísimo por los sonidos entonces eso es acción impulso el sonido se envuelve ¿verdad Armando? es como también ¿no? claro claro o sea el a veces muchos muchos videos virales son mudos pero con sonido y ritmo y vas y vas a seleccionar como exacto sí o los bailes el ritmo la energía y por fuera algo que me gusta por fuera de anuncios algo que me gusta decir mucho en los contenidos es que transmitimos tres cosas energía claridad y energía claridad y confianza eso es lo que tienes que transmitir en tus contenidos y el sonido hace esa energía hace ese contacto humano y pasamos ya al tercero que es se dice user generated content que es contenido creado por los usuarios y estamos ya hasta la madre del diseño que te te los anuncios con diseño así foto el producto y compra precio y los ignoramos entonces el contenido de usuario es como los tutoriales que hacen los youtubers de review de que ah hola estoy probando este en tiktok hay muchos de que hoy me llegó este esta compu y la estoy usando y está chida y a la gente le gusta lo casual le prestan más atención a algo que se vea como el video que hizo un amigo para presumir su nuevo celular para presumir su producto ah oye está padre donde lo compraste por eso el éxito de los de los influencers porque parecen casuales las cosas oye una duda ahí por ejemplo ves que hay videos en donde tú estás del lado izquierdo y el otro derecho ese también entra ahí en donde vas escuchando y vas diciendo ahí este cuate de lo que va diciendo o no o es esa parte de los que hacen la recomendación del video ah hay dos lo partes exactamente como contenido de usuario y a lo mejor la otra persona y tú nada más vas como sí si una marca pudiera ¿se entraría en este segmento? no sino que la marca o digas oye este video o esta foto que subiste nos gusta queremos compartirla en nuestras redes sociales algo casual ya sea una review de alguien o alguien haciendo la comparación de algo algo casual que se vea hecho por cualquier persona eso es que lo haya generado un usuario el cuatro la pasión por el fundador hola soy 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 Armando fundador de Apple y te quiero decir la historia que tuvimos que hacer para conseguir este gran producto no fue fácil pero lo logramos y pues aquí estamos ya no o sea haces el guión y es decir hola soy el fundador y quiero que conozcas esto o sea eso de que dar la cara el que el dueño el fundador el CEO de la cara es es brutal cuando le agregas la pasión ¿no? me apasiona hacer computadoras y por eso hemos creado la mejor marca de computadoras ok entonces eso es muy bueno ¿no? yo creo que eso es muy fuerte ¿no? sí dependen muchos factores ¿no? pero de estos pueden escoger uno dos tres y variarle y probar hay que probar con su con su producto o servicio el cinco el no puedo no sé cómo traducirlo pero es el método el latido del corazón son esos videos rápidos y dices y rápidos con música con energía que dices que acabo de ver ah sí que es al ritmo de la música cada 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 latido de corazón así tú cambias la imagen cambias funciona muy bien como para los anuncios tipo GoPro donde paisajes y eso es un collage vas llevando a la gente de alguna manera a un estado de ánimo que te impulsa eso ¿no? eso lo hace mucho en la música ¿no? yo tengo un amigo que es músico y te va diciendo que tiene que ver las notas conforme el latido de corazón y todo es todo un rollo el beat per minute que coincida con las imágenes así que se van cambiando ¿no? cada ta ta nunca he podido entender los los tiempos musicales pero que que cuando pegue al mismo tiempo se cambie la imagen o entre y ya ya creas ese método ese es el número 5 el número 6 es el la interrupción de patrón tú estás así viendo producto foto de amigo bla bla y de repente ves a alguien maraval así haciendo esto y es que está anunciando ah o sea los tres primeros segundos haces algo raro ya tienes la atención y ya le platicas o le dices lo que le tengas que decir pero es hacer algo loco que que esté totalmente fuera de lo normal o de lo que estás viendo todo el tiempo interrumpes el patrón del del feed del muro el siguiente preguntas tus zapatos pueden limpiarse solos ah verdad a que no entonces tenemos este zapato que sí y y ya o sea ahí depende el producto el pero por eso digo la tienes más fácil cuando tienes un producto guau maravilla para decir pero si vendes botellas de agua es como tu botella de agua sabe a agua pues no ahí tienen que ser preguntas cerradas ¿no Armando? siempre eh sí preguntas preguntas cerradas pero que despierten la curiosidad de pero que despierten curiosidad de a ver ¿de qué me estás hablando? no es es poco inusual ¿no? y ya o sea es es eso y después tú ya dices ah imagina que si hay una botella que que si hace lo que lo que te acabo de preguntar ¿no? o sea es guau y ahí ya pones la la atención eh después tenemos eh declaraciones fuertes ¿no? así como eh puede ser un un dato eh no se me viene algo algo a la mente pero es un un gancho ¿no? este dos de de cada tres niños padecen hambre o sea algo 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 fuerte un dato duro sí sí este se me ocurren muchas cosas en en política para dar madrazos o para golpear así o sea con fuertes declaraciones ¿no? sí si si tu marca va con 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 eso sí pues pues lo haces ¿no? te paras con con autoridad y le haces una declaración y así es como te prestan más atención ¿no? porque a veces si el y claro tiene que ser corto tiene que ser que se lea se lea grande incluso si ven la pantalla del Instagram la navegación del explore las cosas que se leen tienen que ser eh así en miniatura tienen que ser pocas y grandes o sea su gráfico esa declaración se tiene que leer al principio entonces después de fuertes declaraciones fuertes declaraciones tenemos eh ok descuentos y esto ya va más para cuando ya te conocieron o sea ya ya sabes que te conocen para tus seguidores y eso es así como eh descuentos solo hoy descuento estos días la palabra descuento oferta o gratis tu primer prueba tu gratis envío ya es cuando para un público que ya está tibio estos funcionan muy bien los los descuentos después tenemos testimonios eso también es para 10 o entraría en el 9 entonces ya sería el 10 el 10 tenemos los testimonios que también es para el público ya tibio que ya te conoció o dependiendo el público ya ya es decir ah yo usé este producto y si funciona yo estoy dando mi declaración y si funciona no tiene su tiene su chiste hacer su grado de complejidad hacer algo creíble pero si ese testimonio tiene una historia del antes y el después ya tienes un comercial perfecto porque metes una historia personal estás dando validez de tu producto y y estás mostrando un humano que pues se ve se ve sincero ok y para y para terminar y complementar al menos en facebook e instagram hay que usar la pantalla 3 4 5 que es 1080 por 1350 el portarretrato y dividirlo en 3 donde en medio sea el producto el servicio el video y hagas una declaración o el título arriba y el subtítulo abajo para aprovechar todo el espacio del anuncio porque en medio tú puedes estar miren este producto esto y esto y lo complementas con el título de el producto que todos querían y luego acá oferta ya tienes un anuncio completo y y que pueda vender estos pueden vender desde el desde el principio y claro dependen muchas cosas pero eso ha sido el los 10 tipos de de anuncios que recomiendo para e-commerce a ver entonces voy a recapitulizar uno es la atención para compartir dos acción que impulsa todo lo que viene siendo movimiento tres contenido por usuario ¿no? cuatro lo que viene siendo pasión por el fundador ¿no? sí el primero es sorpresa humor que es para que te hagan la atención sorpresa humor ok sorpresa humor acción para impulsar el movimiento contenido por usuario pasión por el fundador ¿no? el cinco es todo lo que viene siendo latidos del corazón el seis de interrupción por patrón ¿no? de patrón de patrón ¿no? preguntas el siete sería pregunta ¿no? básicamente como preguntas que te llamen la atención el ocho sería la declaración fuerte en este caso ¿no? el nueve y descuentos ya que tengas a tu cliente de alguna manera ya más 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 en zona en zona caliente ¿no? y el diez es testimonio ¿estoy bien? sí perfecto ¿cuál te gusta más a ti de todos Armando? si yo si yo este como que tuviera productos para hacer y eso el sorpresa humor porque la creatividad la creatividad ahí es infinita a veces como estrategas estamos frenados con la es que esta marca es muy seria y es que no podemos hacer chistes y y se quedaron en 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 televisión en formalidad en cosas incluso donde antes no en televisión no se pueden decir groserías pero no han entendido que en redes sociales relativamente se vale todo lo que facebook permite ¿no? y y está bien ¿no? tampoco se trata de indignar a la gente pero sí de de ser gracioso que que también es una carrera ¿no? ser un un comediante de hacer buenos chistes pues tiene su grado de de profesión ¿no? no cualquiera hace hace buenos chistes pero ese es mi favorito porque facilita o más bien hay un margen amplio para ponerte creativo ¿sabías que por ejemplo de las cosas que le tiene más miedo a la gente la primera es morir y la segunda es hablar en público entonces no cualquiera el que se pone en frente de una cámara tiene la facilidad porque no es sencillo ¿no? entonces lo que ustedes hacen la verdad es mi respeto yo a mí me cuesta mucho trabajo esto pero lo hago desde mi forma pero sí creo que debes de tener ese oficio y debes de gustarse ¿no? claro sí totalmente todos estos que acabo de nombrar pueden tener un grado de profesionalidad muy 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 amplio y de presupuesto también porque si yo les pongo los ejemplos de comerciales son comerciales profesionales que requirieron un equipo de grabación o que requirieron animadores incluso guionistas y todo eso pero por eso yo les aconsejo métanse a tiktok donde la gente con su teléfono desde la misma aplicación hace cosas muy 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 buenas muy creativas para poder hacer diferentes anuncios o videos exitosos ok y sí hablar en la en la cámara no no es fácil yo tengo bastante tiempo produciendo contenido siempre me ha gustado la radio y hacía radio por internet entonces eso me soltó mucho el hablar estoy en Toastmaster tengo ya tiempo en Club Toastmaster que es de oratoria entonces he enfrentado al miedo de hablar en público ya bastante tiempo y me considero que pues bueno que ya no tengo tanto tanto miedo para abrir la cámara y decir cosas depende muchas cosas a veces la energía el humor y eso no te da a mí me cuesta mucho trabajo fingir ahí sí mi respeto para los muchos actores que aunque no tenga ganas es su trabajo y lo tiene que salir bien a mí se me nota todo luego luego ajá tu cara a mí me dicen igual estás enojado y luego no tienes esa chispa de no disimularlo claro y la energía en la voz a veces que hago énfasis un tip muy poderoso que ya lo comenté la energía de transmitirla les pongo el ejemplo es de hola vendo vendo pan hey hola vendo pan ¿quieres probar? es un cambio brutal cabrón cabrón entonces esa energía tienes que usarla una una sonrisa una cara yo me podría ir y capacitar a gente que pide o que vende en la calle si fuera rentable o si quisiera realmente ayudar o si yo ya no necesitara dinero pero hay unos que sí son buenos y hay otros que no son malos me gusta analizar ese tipo de vendedores o ese tipo de gente que pide donde el carisma la sonrisa la mirada la energía todo eso se transmite somos humanos y si vas aumentando cada tipo de cosas desde hacer miradas el cambiar el tono de voz meterle volumen todo eso suma a tu anuncio y son pequeños detalles que hacen la gran diferencia voy a otro ejemplo de gran diferencia a lo mejor si te gastas un millón en un anuncio pero los tres primeros segundos del anuncio estaban mal o no capturaban la atención o algo así o lento y al final nadie nadie te lo vio yo he visto estadísticas de facebook de los videos donde dice ah está muy bueno este video pero a los tres segundos se cayó todo así o cuatro o cinco y ya no alcanzaron a ver nada entonces gastaste en algo incluso por la propia portada del video porque ya en facebook ya no se reproducen automáticamente entonces lo que ve son las miniaturas y por eso analicen los youtubers exitosos que hacen caras porque así señalando algo eso atrapa la atención las emociones las caras que hacen es lo que atrapa la atención entonces si tu video estaba muy bueno pero no tiene una portada atractiva desde el principio ni los tres cuatro primeros segundos son atractivos ya valió tu anuncio oye ahorita que dijiste eso entonces los primeros tres cuatro segundos del anuncio son vitales eh sí ok ok oye Armando ¿tú estás en Clubhouse? sí ok me gustaría invitarte no sé si acepta nosotros tenemos un club en Clubhouse de emprendedores digitales que contamos con una comunidad de más de 26 mil personas y yo creo que este contenido de valor me encantaría que lo lleváramos a Clubhouse porque es muy interesante vamos ahorita más o menos 35 minutos y hemos aportado mucho contenido de valor y y créeme que para mucha gente esto es como sumamente importante porque al final hoy en día creo que hay muchos emprendedores y mucha gente que está haciendo esto yo siempre he creído que la gente que sale adelante es la gente que sale de la caja ¿no? en varios sentidos la gente que está innovando la gente que la va rompiendo y al final tú puedes ayudar mucho a aportar todo ese tipo de cosas para generar ese valor claro sí y este contenido que estoy compartiendo aquí con la audiencia es algo que yo he visto que la gente cobra por este mi guía sí a veces son unas guías bien pedorras pero saben vender son buenos vendiendo emocionan a la gente y pues ya le sacaron 10, 30 dólares y y ya y pues a mí me gusta compartir me gusta hablar y eso y y si no me cuesta pues gran cosa pues comparto y ya está y aparte eres humilde Armando cuando te escribí quiero que quede claro que luego luego me dijiste que sí créeme que he buscado a mucha gente que maneja contenido y muchos me han dicho no ¿no? entiendo sus razones pero yo creo que este tipo de sinergias en donde hoy en día estás abierto compartes y todo eso habla muy bien de ti y yo te lo agradezco para toda la comunidad que tenemos ¿no? porque sí tenemos muchos clientes en el sentido de que necesitan esa expertise y normalmente nosotros no somos los expertos y los radivisionamos ¿no? con la gente indicada para que los pueda ayudar a generar ese valor ¿no? ok sí para ir terminando Armando ¿dónde te puedan localizar? ¿dónde te localizamos? ¿cómo está para seguirte en redes y todo eso? donde encuentran todo que estoy reestructurando todos mis proyectos y los links a mis redes sociales es en armandonegrete.com mi página oficial y estoy como Armando Marketing en TikTok Armando MKT en Instagram y es igual si yo creo ahorita que he hecho un buen posicionamiento en todo si googlean Armando Marketing en los buscadores si googlean en los buscadores si van a encontrar algo y pues trato de ser multiplataforma hasta donde hasta donde se pueda ¿no? youtube y todo algunas cosas más exitosas que otras pero es una labor titánica estar en en todas partes cuando no tienes un equipo sí ya sé soy soy el todólogo es que no hay otra Armando ¿no? entonces yo los invito a que sigan Armando de verdad está rompiendo sigue con esa humildad Armando siga así nosotros te vamos a seguir siguiendo y no sé con qué quieras terminar con algún consejo para todos los que están emprendiendo y todo esto que les quieras dar y ya nada más le vamos poniendo fecha ya de manera interna para lo de Clubhouse ¿de la T? claro que sí ahí ponemos ponemos fecha yo quiero cerrar con piensen en que la gente no no entran a redes sociales para comprar entran para ser entretenidos para ver algo fuera de lo normal y piensen en cómo le van a hacer para diferenciarse de del resto qué los hace únicos y por qué deberían de prestarle atención a su producto a su servicio y ya con eso van a empezar a cambiar esa mentalidad de vender a la brava ya vender a la brava no no funciona y es es eso cambiar ese chip ese chip ok pues muchísimas gracias armando de verdad gracias infinitas estamos en contacto el video va a quedar aquí grabado para todos los que tengan sigan armando no es un crack está cabrón armando en todas sus redes y pues bueno estamos en contacto armando y muchas gracias un placer haber estado gracias a los que estuvieron viendo y ahí estamos saludos gracias bye gracias a todos saludos